El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, suspendió la sesión de cabildo de este jueves por no haber condiciones para realizarla, lo anterior luego de que diera lectura al informe de reincorporación a su cargo del síndico segundo municipal Juan Enrique Lira Vásquez, quien solicitó licencia por 14 días el pasado 16 de marzo y eso diera pie a una discusión entre los concejales y el edil capitalino, por considerar a los regidores que la decisión de autorizar su regreso se debía someter a votación y no aceptarla directamente como lo hizo el mandatario municipal. Los regidores argumentaron que así como aprobó el cabildo en votación a la solicitud de licencia, se debía someter a votación su reincorporación, mientras que Fraguas sostuvo que al ser un cargo que fue designado por el electorado y amparado por la ley no procedía la petición de los regidores. Porque el reglamento y el mando dicen que las licencias deben ser aprobadas por el cabildo. En ningún momento ni el reglamento ni el mando ni ningún otro ordenamiento dice que los regresos deben ser aprobados por el cabildo porque es un derecho del titular de un cargo que obtuvo mediante un proceso electoral, perdónenme, el planteamiento que están ustedes haciendo rompe con todos los principios democráticos de un resolutivo de los órganos electorales, perdónenme, si la licencia debe ser aprobada por el cabildo, no el regreso. Si me dan el argumento, con mucho gusto lo hacemos y si no, pido que podamos continuar con el desarrollo de la sesión. Detalló que como titular solo debía informar sobre su regreso, más no someterse a aprobación del cabildo, motivo por el cual negó someter a consideración este tema y al no estar de acuerdo los concejales con avanzar a otro punto, hasta que se hiciera su voluntad, Hernández Fragués declaró suspendida la sesión. No había condiciones para desarrollar la sesión, no estaba permitiéndose que se continuara con el desarrollo de la misma, con una situación en la que quedó perfectamente claro que no había un soporte legal para una solicitud presentada con una intención que por supuesto que no estamos en condiciones de aceptarles. Entonces, finalmente un hecho completamente antidemocrático pidiendo que se haga algo que no está fundamentado ni en la ley orgánica, ni en el bando de policía, ni en ningún lado. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MBM Televisión.